Señoras y señores diputados, la verdad es que una vez más se ha convertido lo que debería ser un debate sobre la prórroga del estado de alarma en una pseudocopia del que se suele denominar debate del estado de la nación y que yo denomino como debate del estado del estado y se han mezclado muchísimas cosas, empezando por usted, señor presidente, y luego han seguido otros parlamentarios. Yo no sé si es bueno que este debate se mantenga permanentemente cada 15 días, sobre todo en un momento en el que parece que las fuerzas en el arco parlamentario van en muchas ocasiones destinadas, curiosamente, en un momento de crisis, más allá de la sanitaria, que afortunadamente parece que estamos venciendo, pero de crisis económica muy importante y de retos fundamentales que hay que resolver en el próximo futuro, pues parece que esas fuerzas se dedican sobre todo a tumbar al gobierno de turno. Y no me parece que es precisamente lo más prudente en la situación en la que nos encontramos, más allá de las mayores o menores diferencias que puedan existir con él. Hoy parece que la sesión ha ido un poquito más suave que la semana pasada, pero he ido recogiendo algunas cositas de hoy. Los debates se centran en algo que ya definió como una estrategia Schopenhauer en su famoso libro El arte de tener la razón. Ahí definía 38 estrategias. Y la última estrategia, con la que él no estaba muy de acuerdo, pero decía que también se podía utilizar, decía él, en su caso, pues no lo suelen hacer los caballeros, lo suelen hacer por suerte gente vulgar. Cuando se advierte que el adversario superior y que uno no conseguirá llevar la razón, personalícese, sease ofensivo, grosero, el personalizar consiste en que uno se aparta del objeto de la discusión y ataca de algún modo al contendiente y a su persona. Se abandona por completo el objeto del debate. Y claro, cuando suele ocurrir esto, es muy difícil mantener la calma y decir, como dijo Temístocles a Uriviades antes de la batalla de Salamina, golpeame, pero escúchame, y no caer en, bueno, pues en la misma táctica. Yo creo, sinceramente, que no conduce a nada bueno, pero hoy en esta sesión, no me estoy refiriendo a la de la semana anterior, en esta sesión tenemos, por ejemplo, ya sabemos lo que vale su palabra, arrogante más propia de diván que dé un escaño, lleno de populismo, agitpro, discurso maniqueo, la igualdad se regatea a precio de saldo, no se cansa de mentir, deshonor, lenguaje cursi, no podrán seguir mintiendo, supremacismo separatista, negligencia, vanidad, fanatismo, inmundicia, parásitos. Tenemos un presidente que es un fanfarrón de poca monta, literal, o el 8M es un viva la muerte cuando lo dicen aquellos que tuvieron justo esa semana su propia asamblea y su propio congreso. Hemos, la verdad, asistido de nuevo a un debate de sal gruesa que sorprende en una situación tan preocupante para el futuro económico y, por lo tanto, del bienestar de la ciudadanía tan acuciante. Nosotros, yendo ya al estado de alarma, nos congratulamos en primer lugar de las cifras positivas que estamos viendo en materia sanitaria. Es indudable que se está consiguiendo controlar la pandemia, que no hay que descuidarse, pero que estamos en buen camino y, probablemente, hubiéramos firmado el poder estar en estas cifras y con esta evolución hace tres o cuatro semanas. Por lo tanto, yo creo que es algo para que todos nos felicitemos. Y nos congratulamos también del acuerdo al que hemos llegado para la prórroga de este estado de alarma. Un acuerdo que, a diferencia de lo señalado por el señor Derbal, que decía que las medidas contenidas para dar respuesta a la emergencia sanitaria serán idénticas en toda España en la recta final del confinamiento, pues no dice eso. Lo que dice es él, y ahora sí que leo del boletín, párrafo segundo del artículo séptimo, la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase tercera del plan de desescalada serán ejercicio de sus competencias exclusivamente quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada. Y me parece que es muy razonable y me parece que es muy adecuado, porque todos sabemos que la evolución de la pandemia ha sido y es diferente en unos lugares y en otros. Y en este caso lo que se ha optado es porque en esta fase 3 sean las presidencias de las comunidades autónomas las únicas autoridades y decidan, por lo tanto, no solo la adopción de medidas, su modulación, su ejecución, no, no, sino también incluso su supresión, modular ese estado de alarma. De hecho, el párrafo tercero habla incluso de la finalización en el momento que se dan las condiciones sanitarias adecuadas a juicio de esas comunidades autónomas de ese estado de alarma. A mí me parece muy razonable, pero desde luego no puedo compartir, señor presidente, su frase, porque creo que se ha contradicho usted mismo en su discurso en decir que no perdieron las comunidades autónomas competencia a pesar del mando único. Claro, dice usted seguidamente, la gestión se mantenía en manos de las comunidades autónomas, pero claro, luego ha añadido, hablando ya del nuevo texto, bueno, ahora además de gestión, la decisión. Claro, es que la competencia no es únicamente la gestión. La competencia en la mayoría de los casos es la decisión, sobre todo cuando hay competencias en algunos casos exclusivas y en otros compartidas, en otras que el gobierno, no en esta crisis, pero ha sido tangencial en su actividad en una situación de normalidad. Entonces, claro que es algo más de gestión y querámoslo o no, menos mal que se introdujo el término codecisión y cogestión y creo que fue funcionando bastante bien, pero no hay que decir las cosas como no son. Y claro, evidentemente, claro, que podían gestionar y cogestionar las comunidades autónomas y claro que eran ellas las que proponían, pero había que ponerse de acuerdo con el señor Illa y con su gobierno. En esta fase tercera no va a ocurrir eso, sino que se recuperan ya todas las competencias. Creo que hemos llevado razonablemente todos estos pasos, de cualquier manera, señor presidente. Me parece que hemos sido, entiendo, responsables, cautos, a pesar incluso de que no era una situación, como comprenderá desde nuestro punto de vista ideológico, agradable para nosotros, pero en apoyo al estado de alarma. Le hemos votado todas las prórrogas y le vamos a votar también estas, porque hemos pensado que, desde luego, la situación era excepcional. La situación era peligrosa en todos los sentidos para absolutamente todos y cada uno de los ciudadanos y que más valía ser cautos e intentar llevar de la mano todas las gestiones que pudieran realizarse. Ahora se recupera plenamente esas competencias, pero yo le pediría al gobierno que reflexionara, porque está en su mano y esto se reserva al gobierno, la movilidad más allá de las unidades de desescalada, que son diferentes unas comunidades, es toda la comunidad autónoma, en otras son provincias, en otras ni siquiera provincias. Yo le pediría que, en aquel caso de territorios limítrofes, que estén ya en fase 3, fase 3 avanzada, que pidan, evidentemente, ambos, pues la posible comunicación de movilidad entre sus ciudadanos, en uno y en otro lado, que no se cerraran completamente en banda, que al menos pudiera estudiarse y que pudiera estudiarse caso por caso y que eso, en su caso, en su lugar, fuera posible. Y, por otra parte, también, claro, aquellos territorios con frontera internacional tienen una problemática específica. Se lo digo porque en la frontera con Francia, bueno, hay ciudadanos que viven en un lugar, pero estudian en el otro, trabajan en el otro, tienen a la familia en el otro lugar. En el caso, desde luego, de la frontera, de lo que es la comunidad autónoma de Navarra, ya está, digamos, en la fase más avanzada, Aquitania, y también las autoridades aquitanas estarían interesadas en poder agilizar ese paso de frontera. Trayectos que, normalmente, bueno, cuesta realizar los diez minutos, en estos momentos, suele ser más de hora y media, dos horas. Creo que ya estamos en una situación como para poder facilitar todo esto y eso le corresponde a sus competencias, señor presidente. Evidentemente, esta es la última prórroga. Espero que la ciudadanía sea responsable. Creo que no tenemos que descuidarnos en las medidas de contención y en nuestras medidas de protección, pero, indudablemente, esta debería ser la última prórroga. Y, evidentemente, creo que debemos pactar, como así hemos quedado, ese decreto ley en el mantenimiento de las medidas necesarias para, una vez que entremos en la normalidad, precisamente para preservar ese tipo de cuidados. Por lo tanto, ese texto debería ser conocido con antelación y debería ser muy limitado y puntual. No estamos hablando de coordinación de nada, sino que estamos hablando de ir a las medidas concretas y absolutamente necesarias para que no se vuelva a expandir la pandemia. Usted ha hablado mucho tiempo de economía y la verdad es que, bueno, luego tendremos en el control, porque mi pregunta va sobre eso, oportunidad de hablar sobre ello. Pero el tiempo se agota para tomar determinadas decisiones y, desde luego, no sirve para nada esa denominada comisión de reconstrucción tal y como está estructurada. Van a pasar decenas y decenas de personas en cuatro ámbitos diferentes y para que luego cada uno de nosotros presentemos un texto que vaya usted a saber en qué va a converger entre unos y otros. Y, además, se quiere tomar decisiones en materias que necesitarían una reflexión de meses y meses en un plazo de 15 días, 20 días. Si queremos tomar medidas eficaces, no podemos estar esperando soluciones de ahí y, por lo tanto, el tiempo se agota y hay que tomar decisiones. Con respecto al estado de alarma, querría hacerle también otra reflexión. Ya estamos en algunas fases adelantadas, incluso cada vez están abriendo más aeropuertos como aeropuertos internacionales. Seguimos teniendo un problema con los trabajadores en algunas áreas económicas. O sea, no puede ser que se mantenga la cuarentena. Sí, se puede mantener medidas de protección, hacer una burbuja, separación entre el personal y el personal que venga. Pero si queremos que algunos negocios no paren y que algunas industrias puedan aguantar, hace falta una recepción de material. Hace falta que técnicos de aquí vayan a terceros países y puedan poner esas máquinas en funcionamiento, etcétera, etcétera. Y todo eso, garantizando las medidas de seguridad, tenemos que intentar agilizarlo, no a través de una cuarentena, sino buscando otro tipo de medidas. Creo que se pueden buscar soluciones. Sé que vamos a pasar rápido a la fase 3 y que seguramente irán levantando esto. Pero si se va a levantar porque cada vez hay más aeropuertos internacionales, pongamos el remedio cuanto antes también en este ámbito. Bueno, y para todo esto, señor presidente, se me acaba el tiempo, para todo esto, para seguir avanzando a futuro y para poder impulsarse con fuerza, con convencimiento, con la menor repercusión posible en términos de paro, en términos de regresión de la economía y en términos de progreso social, es necesaria la confianza. Y la confianza se genera conociendo de antemano las iniciativas que vaya teniendo el Gobierno intención de presentar. Cuente con nuestra colaboración en tanto en cuanto pues esa confianza se vea sostenida por todas las partes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban.